Vamos a empezar el relajo otra vez en Aventuras con Marleny La Morena dijo diferente No, pero vos dijiste diferente detrás de cámara Dos mujeres y un pepino La otra le gira pescado En la otra sorrillo Dos mujeres y un pepino Es que yo siempre se la rimo No, 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 pero a veces es que se la rimo Si o no, en vez de que me salga La rima, la rima Mujeres laven esa carne No tenemos más agua Ahí está un montón de agua Las 11 son No, pero si quieren más agua limpia En serio, si fue de paja Ahí están los chorros O sea, no los chorros de la presa Sino que ahí hay llave No creo que sea el que les regale agua Si, no, ahí abajo Allí a la parte donde fuimos a hacer los pescados fritos A ver si debe estar caendo también ahorita Bien, vino el pozo propio Si, como que no Si es su propia fuente de agua No voy a dejar creer que está No, 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 ni el pueblo No tiene nada que tiene que botar brazos Ajá Para hacer el gordo Si, o Si, o Si, o Si, o Si, o Dije, le dije Para lo grueso, pues O sea Para lo grueso Así dijo ¿Cuál es el trabajo que más le gusta hacer a usted, Miyagi? Nada Dormir Comer Y zurrar No, en serio Juegos de paja Algún trabajo que a usted le guste hacer Que diga usted Este trabajo me gusta Hacer mezcla Ya tenemos un concretero Va Dije usted ¿Qué es el trabajo que más le gusta hacer? Jalar mezcla Jalar mezcla Este la va a jalar Este la va a hacer Este Ajá ¿A qué la va a preparar? Oigan bien Oigan bien ¿Están oyendo, Miyagi? Preparado Preparado Ajá Este ¿Cuál es el trabajo que más te gusta hacer a vos, Chercha? A mí Deja el trabajo así No, porque hay de trabajo a trabajo, Miyagi Pero ¿Cuál es el que más te agrada? Que te gusta hacer Que diga vos A mí me enamora ese trabajo La bañilería La bañilería Te gusta ese trabajo De la bañilería Va Entonces Este la va a preparar Vos la vas a jalar Y este va a hacer El bañil Ok Ya tienes dos ayudantes Ya tengo Y vos ¿Qué es lo que te gusta, Tortuga Ninja? Vos haces eso ¿Qué es lo que más te gusta? No, de los trabajos ¿Qué es lo que más te agrada? Medir la arena y la grava Medir la arena y la grava ¿Vos se la vas a medir a Miyagi? Ajá ¿Cómo se llama? ¿Vos vas a lavar? Se va a meter la carne Gran relajo De los huesos de peligüey Ajá De veras que ya tenemos otro Antes de no comerle un peligüey No, lo que sí quiero que nos comamos Es un cerdito Ajá No le gustan los chicharrones No le gusta el tunco a usted No Vaya Entonces Ya vamos armando el relajo Para cuando vayamos en de la lupita Porque tenemos un trabajo pendiente En de la lupita Vaya Este Usted se la va a medir A Miyagi A Miyagi Miyagi le va a preparar No Para Coyote Ajá Miyagi se la va a batir a Coyote Ajá Coyote se la va a jalar a Marvin Ajá Sí Pero no vas a estar pensando más Porque él es tu tío No vayas a andar con relajo No, no Sin albures Este ¿Y vos qué es lo que más te gusta hacer? Este Lo que vas a hacer A la finichada te gusta No, ser gay Ajá Pero es malo Ese don Ese no cualquiera lo tiene Aparte Vos dijiste de trabajo Sí, de trabajo Y ese es extra Sí, eso mismo Ese es un trabajo extra Ya en la noche Que uno cuando uno sale Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones A mí sí me gusta el trabajo Que vas a hacer Quisiera aprenderlo bien La finicha La finicha ¿Por qué no lo practiques? ¿No están los zancos sin hacer nada? No, no, no Esos zancos gritan Un somatón ahí Sí No, no, no Pero si me lo bota ¿Me lo vas a poner? No vas a andar diciendo Que ahí como la lucita Se los botaron Hay que poner de acuerdo A Motomoto Para que le tenga ya la plata Sí, también También No, no, no Que vaya a poder hacer La bañilería Me gusta bastante La bañilería No, pero te gusta Ese trabajo De la finichada Pero aparte de ese trabajo Que vos no conocías Porque hace poco Lo empezaste a conocer Desde que me conociste a mí Este Porque este Lo conociste hace poco Así o no ¿A dónde me conociste a mí? Ahí en la cancha En la cancha Yo dije Guau Y ese cantilito ¿Qué dijiste vos? Ese garrobito Va a ser mío Ese garrobito De giotoso Dije yo No, este Cuando te comencé A conocer Juan del Custo Allá nos íbamos En patucar De repente Toda la cuarentena Pasamos en patucar Hasta la policía Cada rato Hasta la policía Nos acaba corriendo De un libadero Para otro Y ahí atrás de la casa Encerrado Ahí le voy a ir La policía La policía No, de verdad Fíjense que nosotros Una vez con esto Estabamos allá Patucándolo Y jugando Porque no habían De salir Ni nada de eso Para salir La mera cuarentena Y no había Aquí atrás Nos llevaba Ponde agarrar uno Pero Un día de tardecita Que uno quiera salir A despabilarse Ajá Fíjense que Iban a venir Por allá Por el Custo Nosotros Y ahí Nos cayó la policía Nos sacaron de ahí Nos venimos Para otro lugar Allá Por el Chimbo Allá nos cayeron También Nos sacaron Ahí también Y nos mandaron Para la casa Pero vaya Fíjate de que Mira Aquí Aquí anduvieron Por todos estos montes También Sacando a la gente Y aquí Aquí en estos montes Y qué es lo que hay Aquí en el monte Si es que hay frescura Aquí hay En la ciudad Es otro rollo Nosotros Y en montañas También Y allá Siempre llegaban A las costas A los ríos A ver Aquí en los ríos Si no anduvieron La numeración De gente Lo que pasa Que aquí Quizás lo hacían En verdad Porque mire Hay disculpo Que le interrumpo Que ya lo hacían Porque va Que como Por decir así Usted juega al pueblo Y ustedes Porque le daban Un día por semana Uno o dos 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 eran Dos veces Dos veces Era Comenzando fue uno Después dieron dos Ajá Este Pero Vaya Por decir Si usted le tocaba ir Y usted iba al pueblo Y por X Razón Usted se enfermaba De ese tipo De relajo Este Ya usted iba a la poza Y ya usted venía Como infectado Y ahí Usted a la poza Y a Trabaja Así Por eso Lo hacían Tener razón Yo tener razón Pero La verdad Es que Esa vez va mal A nosotros Y como decían Que había que usar Bastante Alcohol Si Le quiere vacilar Cesar Ya no lo va a poder hacer Ya se la hice bastante No hombre De lo que usted está hablando Hay una vez De comprar chorizo En la tienda Miren lo que andaba Buscando en cuarentena Aquí íbamos de la presa Íbamos cuando ya lo llevaban También Las meras Fijo Ah no hombre Se puede sentar a platicar Si Esa es rara Pero mire A ver porque uno Al dejarlo de miedo Si no Es que Es que Es que Es que Se puede Como decir antes Y a un camarada De que cuando pasaban Entregando los víveres A un camarada De nosotros Que pasaban Entregando los víveres Y dio el duya Y le apareció La orden de arresto Le levantaron Tenía orden de arresto En vez de No es que Estaba suertudísimo Qué suerte la tuya Qué suerte Sabiendo que tenía Ya eso Y por qué Entregó sus víveres Lo que pasa Es que Mira A veces La necesidad sujeta No 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 Es que A veces No A veces A veces La necesidad Usted sabe Que la necesidad Cuando una necesidad sujeta Es Tremendo Es tremendo Hay que toparla Porque de repente De hambre No se puede morir uno No Pero para la cuarentena Que no lo crean Ustedes Fíjense Que es donde más Economía Que Zajú Bueno Aquí En el sector De aquí Porque Si ustedes Se dan cuenta En la ciudad En la ciudad Vaya Un ejemplo Fíjense Que Nos contó Miguel De que Él Tenía su ahorrito Porque trabajaba En ese volado De Faisca En Huay Y ¿Cómo se llama? Él En realidad De sus ahorritos La gente que tiene Sus ahorritos En la ciudad Todo se acabó O sea Si porque No O sea Como te despidieron De tu trabajo No tenías trabajo Y tenías que acudir A tus ahorros Para ir a comprar papel Al sur Porque después Los papel Vendían Yo era el primero Que se acababa Los colores estaban vaciados Ni frijoles Habían ¡Cállate! Que estaba yo Sí Habían Pero era el último saco Por ahí En el Mega Ajá El último saco Era cuando yo fui Allí por el Mega No pero en realidad Era bastante Era bastante difícil Porque Porque en realidad Vaya miren Como por ejemplo Aquí a nosotros En realidad Aquí en Montarral No nos afectó tanto ¿Por qué? Porque nosotros Tuvimos la ventaja De que miren Yo este Bueno La suegra de repente Mataba un gallinón Porque Había eso que estaba Pero no había peste O sea Había La peste era para el ser humano No para la gallina Y este De repente Ajá Ya de un cierto paso Ya no pasaban Había gallinas Que las detenían No las mandaban Para otro lado No Las regresaban Sí No se las encontraban Ah no Ah sí Pero en la calle gallina Ya sé cuál gallina Me hablas vos Pues sí Pero vaya Nosotros teníamos Esta ventaja Aquí en el monte De que nosotros Que me ha gustado Estar la parte De este palo Me estoy encariñando De este palo De este palo De este Está recostado aquí No No me acuerdo Pues sí Y este Teníamos la ventaja De que nosotros Aquí una mate chipilín Vamos a darle Una mate mora Vamos a darle Nosotros con la comida Cada dos o tres días Veniendo un sopón Sí Venías aquí al río Veníamos a pescar Camarada A anzulear O a orponear Aunque sea una Dos o tres mojarritas En cambio allá En la ciudad Para comprar Esa gente Dios guarde Un saludo Para toda la gente De la ciudad También Porque son las que sufrieron Son las que sufrieron Porque en realidad En realidad San Salvador Tuvo una gran caída Económicamente San Salvador Me refiero a lo que es La capital Y no solo San Salvador Sino La ciudad de San Miguel De Los pueblos Los pueblos Los pueblos Porque ¿Dónde estamos poblados? Mira las tiendas ¿Cuántas tiendas No caeron en quiebra? Sí ¿Cuántas tiendas No fueron a la quiebra? En la fractura Pero caeron quebradas Sí Porque en ese entonces Yo trabajaba en el comedor Y el comedor Cerrado Y lo cerraron Y entonces nosotros Nos mandaron Para las casas Pero sin beneficio De sueldo Nosotros teníamos Que rebuscarnos Para beber Ahí fue donde la morena Empecé con nosotros A las pupusas Yo después de que me salí De allá Empecé a salir a vender Salía a vender Pollo Salía a vender Cuerpo No, no ¿Qué quieres decir? Cerdo ¿Qué quieres decir? Cuerpo de pollo Carne de túnco Y así iba pasando El mejor que la madre Ni me dijo Que trabajara Con ella Así fue como Entré a trabajar Pero vosotros Iba a trabajar Los sábados Y domingos Y ella me decía Que me entraba Al canal Porque la gente Me decía Es que necesitaban Un animal así Este Un animal Un queco Un yeico No, de la lagartija A ver La lagartija de yeico Este cuntas de pareja La lagartija Que se nombra Rango Rango La de la película De Rango El pistolero Es un muñequito Que camina Es un muñequito Que se llama Rango Sí Que ha mandado Hace las camisas Con la foto De la isla Aquí está Para llevar juego Cari caballo Vaya buen riqui En lo que vos te abraza Eso Nos vamos a ir viendo En otro video En aventuras Con Marlen Y bendiciones Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós